bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías números para este 9 de noviembre vamos a ver cómo andan cómo anda esto de la suerte de la valía de hoy y tenemos para ustedes seis numeritos que tenemos entendemos hoy pueden explotar pueden explotar y vamos a ver cuáles son rápidamente mire subimos hace un ratito las estadísticas de el jala jala de los domingos el jala jala de los domingos cuáles son los números que jalan los que ayer domingo salieron para la semana número que jalan para la semana para toda la semana los números que ayer salieron por ejemplo ayer salió el 32 ayer domingo cuando el 32 sale un domingo cuáles son los números que más han salido en los siguientes siete días o sea en la semana entonces para aquellos que quizás no le ha llegado la notificación o que no han entendido esto es importante muy importante que vean estas estadísticas que están explotando las bancas así que ya saben entonces para hoy rápidamente miren hay un numerito que yo entiendo hoy pudiera hoy pudiera salir por fin que es ese 48 ustedes saben que ya tiene ciento y pico de días que no salen primera 107 días exactamente en el día de hoy tiene ese 48 que no sale entendemos vamos a darle un voto de confianza para el día de hoy al 48 y por si lo queman por si lo queman también muy bueno para el día de hoy el 40 49 eso pasa pasa que cuando un número dura un tiempo sin salir entonces comienzan a a salir lo que lo que le quedan al lado por ejemplo para el 47 para el 48 el 47 y el 49 47 49 entendemos también que el 49 para hoy tiene muchas muchas posibilidades al igual al igual que este numerito que voy a poner aquí el 86 muy muy bueno para el día de hoy 80 86 86 para el día de hoy miren ustedes saben que quedó pendiente ese 24 en el jala jala de los domingos de los números anteriores no en este no ahora volvió a salir el 24 42 para esta semana pero quedó pendiente en el jala jala anterior o sea que para hoy también entendemos que ese 24 pudiera también salir el día de hoy recuerden que es importante también que le den seguimiento a los números muy importante por eso esto deja la jala es constancia constancia porque por ejemplo no salen hoy pero pueden salir mañana por eso las estadísticas de la jala es en función a esta esta del jala jala de de los domingos es en función a la semana saludo lo que más salen en la semana cuando x número sale un domingo verdad miren también vamos a para el día de hoy este este numerito al revés y al derecho el 25 el 25 y el 52 ya para concluir hemos subido varios vídeos para los miembros del canal es importante por favor que en este en este vídeo me escriban me deje en el comentario si le están llegando las notificaciones de esos vídeos ya hemos subido dos vídeos me parecen dos vídeos ayer subimos un vídeo de los números que tienen más semanas sin salir cuando sale el 65 ese vídeo lo subimos ayer para los miembros del canal y necesito por favor porque no lo no lo visualizó aquí en cuando entró al canal si les están llegando las notificaciones para hoy mi gente 25 52 es 52 muy bueno para el día de hoy también 52 86 52 86 para aquellos que solamente pueden jugar pocos números ahí están 52 86 seguimiento seguimiento 48 24 y el 49 están los seis numeritos para el día de hoy lunes lunes pueden darle seguimiento lo que puedan por lo menos por tres días a estos números o a los que puedan dar el seguimiento la cojan uno uno de ellos y le dan seguimiento por lo menos para tres días bendiciones suerte y mucha moderación